Michelle Arguedas comenzó en el deporte practicando el fútbol sala, pero el tiempo la hizo cambiar los pies por las manos y dedicarse a otro deporte, el balonmano. Bueno, anteriormente yo jugaba fútbol sala y no me imaginé que iba a estar aquí, todo empezó en el colegio, en el técnico, ahí empecé y fui a Juegos Estudiantiles, ya tengo como tres años de estar en el deporte, tres años de ir a Juegos Nacionales, también fui seleccionada nacional. Ella se siente encantada en esta disciplina que le regaló alegrías durante los últimos años, con participaciones en certámenes de gran nivel. Ciencia, porque acoplarse a un nuevo deporte es un poco complicado, pero cuando ya uno aprende las reglas y sabe jugar, es un deporte muy lindo que al menos yo espero practicar muchos años más. Ella motiva a la gente que le gusta este deporte para que acuda al llamado de ser parte de la familia del balonmano. Será un llamado a todos los que quieran participar, más que todo que ahora la edad subió, entonces a las personas más jóvenes que quieran practicar el deporte y sienten ese temor que se animen, porque hay muchos nuevos que están iniciando, así pueden iniciar el proceso con ellos y acoplarse fácilmente, además de que somos un grupo muy amable, siempre hacemos amistad muy rápido, entonces trabajamos muy bien en grupo. Y es que un grupo nuevo se comienza a formar, poniendo la mirada en otras comunidades del cantón. Hemos estado reclutando muchachos del lado de Pejiballe, del lado de Pedregoso, del lado de Palmares, del lado de Concepción. Hemos acudido a los profesores de educación física para que ellos nos ayuden y dichosamente ellos han atendido el llamado de este deporte que queremos masificarlo. Y hemos iniciado hace tres semanas con un grupo muy joven, en realidad estamos con un grupo 2001, 2002, hay algunos 2000. Así como Michelle, hay varios jóvenes, mujeres y hombres que les gusta el balonmano en Pérez Celedón. ¡Gracias!